Oaxaca es punta de lanza para invertir, para estudiar su gastronomía y mostrarla al extranjero. De acuerdo a Eduardo Isla Salazar, director de la oficina de ProMéxico en Holanda, Oaxaca tiene una gran capacidad de producción y potencial, lo que ha llamado la atención del mercado europeo. Acabamos de apoyar la agenda de inversión de una empresa de especias, que vino a Oaxaca justamente para desarrollar su cadena de proveeduría mundial. Entonces estamos trabajando con esa empresa para que parte de las inversiones que están haciendo a nivel internacional, las desplazen de mercados como el vietnamés y enviarlas a México, en particular a Oaxaca. Entonces hay muchísimo potencial. Indicó que de Holanda se ha empezado a distribuir algunos productos al mercado vietnamés, por lo que actualmente los productos oaxaqueños ocupan el 60% del mercado de los Países Bajos de Holanda. Tenemos un gran potencial, por ejemplo, para consolidación de ofertas exportables de mango. Hay mucho que hacer, mucho que hacer, porque, por ejemplo, Rotterdam es el mayor puerto de frescos de Europa. Se llega a Rotterdam, se consolida la oferta y luego se reexporta a más de 40 países. Entonces hay mucho, mucho potencial. Dijo que, sobre todo, han inspirado por su gastronomía y están más interesados en sus especias, chiles secos, mangos y algunos otros frutos frescos. Aseguró que los inversionistas holandeses en nada preocupa la situación actual por la que atraviesa Oaxaca, pues la califican con un estado con gran potencial productivo. Con imágenes de José Antonio Reyes, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.